¿Qué análisis haces de la victoria? El análisis es muy positivo, jugamos en una cancha muy difícil contra un rival complicado, pero creo que lo supimos llevar, ganamos y llevamos la punta, que eso es lo importante. ¿Cuál fue la clave para ganar? La clave es el trabajo en equipo que estamos realizando fin de semana, el esfuerzo que hacemos, el sacrificio de todo, creo que ese es el puntal de este equipo. ¿Quién va a tener un clásico de la boca, de la KAN, con el equipo más puntero que nunca? Así es, llegamos en buena racha, pero los clásicos y los partidos importantes son diferentes. Esta semana trabajaremos con mucha intensidad, con mucho optimismo para llegar el fin de semana a enfrentar a Boca y tratar de ganar, prácticamente.